... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana Estos programas se emiten en Alicante 96.1 Asturias 89.6 Cartagena 99.6 Castellón 102.0 Coruña 103.0 Elche 107.7 Elda 88.4 La Rioja 92.5 92.5 Madrid 98.6 Murcia 90.0 Salamanca 90.3 Valladolid 105.5 Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7 y Zaragoza 91.7 Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes en Madrid en Madrid Radio Viva 101.2 en Badajoz Radio Vida Extremadura 107.4 en Valladolid Radio Nueva Vida Radio Renuevo La Voz de la Cristianización 89.7 que está en Santo Domingo República Dominicana También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca de Ecuador y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador se suma pero ya en formato internet Voz de Vida Radio que lanza estos programas desde Sabadell Cataluña España A todos y a los que puedan irse sumando bienvenidos agradeceremos vuestros comentarios sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros muchas gracias Continuamos hoy con un acercamiento a la vida y obra y principalmente a sus escritos del madrileño Enrique Fernández Fernández En el programa anterior nos ocupamos de la militancia en el catolicismo romano no solamente de él sino también de la que después de abandonar el catolicismo fue su esposa Margarita Alonso Castaño Hablamos de su vinculación con la iglesia de Roma y también de la presencia de ambos en España y concretamente en Asturias Adelantamos que la mayor parte de su vida va a transcurrir en los Estados Unidos en Pensilvania dedicado en un coles americano a la enseñanza y donde va a dedicar tiempo a escribir La obra más completa y desde luego de obligada consulta que de él conocemos es Biblias Castellanas del Silio que fue su tesis doctoral y que publicó Editorial Caribe en los Estados Unidos nosotros ahora vamos a parte a citar una colaboración público en Beresid es el portavoz de la Cofradía Internacional de Investigadores con sede en Toledo que con ocasión de el Congreso Carlos I y su tiempo en el año 2001 él se ocupó y las actas lo recogen de el encuentro de Carlos V con el humanista Francisco de Encinas en Bruselas en 1543 y vamos a dar a conocer este texto menos conocido que el anterior y que nos sirve para mostrar una vez más la conexión de la reforma en España con la reforma en Europa el texto publicado empieza así tenía Carlos V 43 años de edad quedaba un tanto atrás su encuentro con Martín Lutero el saqueo de Roma su coronación la dieta de Augsburgo y la paz de Nuremberg cuando en medio de sus guerras con Francisco I de Francia un día del año 1543 llega el emperador a Bruselas tenía Francisco de Encinas 23 años hijo de padres ricos y nobles había nacido en Burgos y desde muy joven fue enviado a estudiar a la Universidad de Lovaina tras una estancia en París visitando a su tío Pedro de Lerma canciller de la Universidad de Alcalá y a quien la inquisión española había procesado y hecho retractarse por sospechosos de herejía luterana Encinas abandona los Países Bajos se dirige a Pittenberg donde es recibido en su propia casa por el reformador alemán Felipe Melanton y en 1541 se matricula en Pittenberg bajo el nombre de Francisco Dranger Hispanus siguiendo la costumbre humanista de usar como apellido la traducción griega del mismo el renacimiento español sin pasar por alto las obras maestras de los clásicos griegos y latinos canalizó y encauzó en gran parte sus empresas humanísticas hacia el estudio de las sagradas escrituras en 1517 el mismo año en que muere el cardenal Jiménez de Cisneros sale a la luz el último tomo de la biblia políglota complutense terminada a expensas del propio cardenal a la complutense le sigue la políglota de Amberes que editada a expensas de Felipe II y bajo la influencia y dirección del humanista Arias Montano aparece terminada en 1572 España aquí tenemos que corregir el número y lo vamos a hacer tranquilamente porque ha bailado una fecha es dentro del siglo XVI cuando sale la políglota complutense en Alcalá y en 1572 cuando la segunda hecha por españoles aparece en Amberes España a principios del siglo XVI era el único país de Europa que no tenía las sagradas escrituras en lengua vernácula porque la infatigable tarea de la época medieval dormía en raros códices inaccesible al pueblo cristiano a causa de las diversas prohibiciones entre las que hay que tener en cuenta el decreto inquisitorial de los reyes católicos no obstante este decreto el celo de los tribunales de la inquisición en tiempos de Carlos V el joven burgalés Francisco de Encinas alentado por Melanton empieza en 1542 una versión del nuevo testamento al español utilizando la edición crítica del original griego que había publicado Erasmo de Rotterdam en 1516 invierte Encinas como un año y medio en terminar la traducción y a principios de 1543 regresa a los Países Bajos con el propósito de publicarla somete el manuscrito a los teólogos de la Universidad de Lovaina estos declinan dar su opinión porque ellos no entendían la lengua española pero le dicen que dudan que sea oportuno que los españoles tengan el Nuevo Testamento en su propio idioma porque dicen ellos sabemos todas las herejías que han surgido en los Países Bajos han tenido por fuente la lectura de las sagradas escrituras en lengua vulgar no obstante y a pesar de las dudas de los teólogos de la Universidad de Lovaina Encinas busca y encuentra en Amberes un impresor que renunciando a todo beneficio decide publicar la versión la edición impresa en octavo menor está compuesta de 347 folios numerados y cinco sin numerar y lleva el siguiente título el Nuevo Testamento de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo traducido del griego en lengua castellana por Francisco de Encinas dedicado a la cesárea majestad 1543 sigue 13 páginas que contienen una extensa dedicatoria a Carlos V el registro reza como sigue acabóse de imprimir este libro en la insigne ciudad de Amberes en casa de Esteban Mierman impresor de libros el 25 de octubre del año 1543 digamos por nuestra cuenta que al pie de la portada de esta traducción del Nuevo Testamento se reproduce un texto del libro de Josué capítulo primero que dice no se aparte no se aparte el libro de esta ley de tu boca dice Dios o habla Dios antes con atento ánimo estudiarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo aquello que está en el escrito porque entonces harás próspero tu camino y te gobernarás con prudencia como ya se apuntaba está dedicado al emperador al todopoderoso emperador y en Bruselas que es donde se produce este encuentro entre Carlos V y Francisco Encinas se desarrolló este diálogo entonces el emperador preguntó ¿qué libro quieres dedicarme? Señor una parte de las sagradas escrituras que llamamos el Nuevo Testamento fielmente trasladada por mí al castellano y en ella se contienen principalmente la historia evangélica y las cartas de los apóstoles he querido que vuestra majestad como defensor de la religión juzgue y examine despacio mi trabajo y suplico humildemente que la obra aprobada por vuestra majestad sea recomendada al pueblo cristiano por vuestra imperial autoridad ¿eres tú el autor de esta obra? replicó Carlos V el Espíritu Santo dijo Encinas es el autor inspirados por él algunos santos varones escribieron para común inteligencia estos oráculos de la salud y redención en lengua griega yo soy únicamente su siervo fiel y órgano débil que ha traducido esta obra en lengua castellana en castellano tornó a decir el emperador en nuestra lengua castellana insistió Encinas y torno a suplicaros que seáis su patrono y defensor conforme a vuestra clemencia sea como quieras con tal de que nada sospechoso haya en el libro nada que proceda de la palabra de Dios debe ser sospechoso a los cristianos afirmó Encinas cumpliráse tu voluntad si la obra es tal como aseguráis tú y el obispo la historia que conocemos a través de las memorias de Francisco de Encinas sigue narrando que inmediatamente al ser entregado el nuevo testamento para su examen al confesor del emperador Francisco de Encinas terminó en la cárcel de Bruselas y la obra se detuvo vamos a decir se destruyó en todo el mundo escasamente se han localizado media ocena de ejemplares incluso dos de ellos mutilados cerca de dos años le costó a Francisco de Encinas estar en la cárcel sin embargo otro español Juan Pérez de Pineda que desde su Andalucía natal se encontraba en Centro Europa y en Ginebra decidió imprimir ese nuevo testamento respetó la traducción de Francisco de Encinas pero cambió la dedicatoria el burgalés lo dirige al todopoderoso emperador rey Carlos V Juan Pérez de Pineda dedica esta edición al Dios todopoderoso para que circule y efectivamente esta nueva impresión que se produce en Ginebra en 1556 llegará hasta España Julián Hernández más conocido entre los protestantes y no protestantes como Juliánillo lo llevó a Sevilla a él al transportista le costó estar en la cárcel de la inquisición de Triana más de tres años desde la que salió para ser quemado vivo en la plaza de San Francisco en un auto de fe el 22 de diciembre de 1560 este trabajo de Encinas I brevemente revisado posteriormente por Juan Pérez de Pineda va a ser aprovechado para la Biblia que conocemos la Biblia Reina Abadera desde su primera edición de la que es responsable principal Casiodoro de Reina que tomó la traducción de Encinas en la revisión hecha por Juan Pérez y la colocó tras el texto que él en Casiodoro de Reina había traducido directamente del griego pero sólo hasta la epístola a los hebreos así hoy la traducción castellana que primero se imprimió en el mundo traducida desde los originales y que sigue siendo la de mayor circulación principalmente en las repúblicas hispanohablantes se distribuye anualmente en grandes cantidades y es la estadística un poco antigua de tres millones de ejemplares unos 500.000 de la Biblia completa unos 1.500 Nuevos Testamentos y el resto en libros sueltos Terminamos en la conclusión de Enrique Fernández Fernández Concluye Encinas su dedicatoria al invictísimo monarca confiando en que éste tendrá por bueno su trabajo y con su autoridad le defenderá y amparará Desafortunadamente como hemos visto la intervención hostil de Fray Pedro de Soto el confesor de Carlos V y futuro consejero de la Reina María Tudor de Inglaterra dio al traste con la versión que bien podemos considerar como el Nuevo Testamento del Renacimiento Español hoy día sin embargo la versión de Encinas digamos íntegra es casi desconocida en el mundo de las letras castellanas y esta obra a extra apenas aparece mencionada en la historia de la literatura española escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios en Radio Luz Gracias.